Oye, Noche de Mujeres, ya nos estábamos poniendo de acuerdo amigas y amigos en su casa. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Porque les tenemos una sorpresa. Va a ser un fin de semana solo de mujeres. Solo de mujeres. Yo me voy a ir a Viña. Sí. Tú vas a estar en Viña. Yo voy a estar en Viña. ¿Vas a estar con Luciano o sin Luciano? No lo sé. Como él quiera. Pero si salimos, él se queda con lo de eso. Ah, me parece bien. No hay ningún problema. Sí, entrete. Bueno, yo algún día voy a pertenecer ahí. Ajá. ¿Y por qué no puedes ir? No, Pancha, te invito. ¿Este fin de semana no puedo? Te invito a mi casa. Ay, me encantaría. Pero no puedo porque, mira, estoy con Andrea, estoy con los niños, quiero ordenar la bodega, quiero sacar mi ropa de invierno y guardarla de verano. Ni te digo todas las cosas. ¿Pues tú crees que vamos a tener invierno? Porque fíjate que ya estamos a 10, miércoles 10. ¿Cómo se pasan los días? ¿Cómo está el tiempo en Reña? ¿Es verdad que está medio frío? Te muere ayer un frío el terror. ¿De verdad? Sí, mira, se fueron todos los veraneantes y vino el calor maravilloso. Sí, porque está ahí la playa. Y la playa 100% desocupada. Y empezó el frío. Y ahora empezó el frío, pero espero que cambie. Es como una bruma, una bruma bastante densa en la costa. Bueno, ¿ustedes creen, amigas, que cuando uno se va un fin de semana solo de mujeres uno lleva ropa distinta? ¿Uno lleva pijama? ¿Lleva uno pijama o no lleva la cosita sexy? El pijama bien abrigado. Yo cada día me arreglo menos, terrible, te juro, me cuesta tanto. Me arreglo solo para la tele porque de verdad en mi casa soy un desastre. No, cuidado, mira que a Andrea lo pueden levantar por ahí. No, me muero, ni lo pienso. Entonces, pues, mi amor, arréglese un poquito. Me estoy arreglando, me estoy arreglando. Pero pijama de polas no tengo. Sí, porque yo tengo una amiga que le dicen, no, eso lo hicimos anoche. Y parece que nos fue bastante bien, pero igual no llamaron la atención hoy en la mañana. ¿Quisieron? No, empezamos porque José dijo, yo tengo una amiga de 50 años que le... Y le digo, ¿cómo le dicen a tu amiga? Y ahí empezamos a decir algunos muchas groserías, pero no tan obvio. Pero hay que avanzar con altura de mirada. Bueno, vamos, Marlene quiere conocer muchos restaurantes. Nos está esperando la Manuquian, pues. Ay, verdad. La Karen Manuquian nos está esperando en Rochaca. Ahora, en todo caso, si hay algún restaurante en Viña del Mar, en la playa, por favor. ¿Tú quieres conocer uno nuevo? Sí, me gustaría que nos invitaran. Ya, sí, te digo. Ah, por ejemplo, el tour de las mujeres conociendo restaurantes nuevos. Tour gastronómico de la Quinta Regia. Ay, qué rico tomarse un pisco sour para celebrar. Ay, me muero de envidia. Hola, Pancho, me encanta el pisco sour. Sí, es que no te tomás uno, tú te tomás el jarro. Mira, y me tomaría 10 litros porque esta semana yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque ha sido una semana maravillosa. Está cayendo la corrupción en Chile. Tomaron preso a los hermanitos sour. Luego vienen los socios, que son los de origen sirio, que también me afectaron. Y al fin llegó un gobierno que está batiendo con la corrupción. Porque hay gente que ha ido a colegios particulares que se han convertido en delincuentes de chaqueta y corbata, robándole a los amigos, a los vecinos, a los socios. Hasta el profesor de tenis está metido. No, imagínate qué tiene que ver el profesor de tenis. Oye, me encanta. Así que contenta porque el huellito se viene en los hermanitos calaf y los quiero ver presos. Oye, me encanta el programa de meditación que tú haces en la tarde. No, sin el programa de meditación, aquí se necesita una justicia divina. Y yo perdono, pero no olvido. Y yo quiero ver una justicia divina. Porque aquí tú no le podías andar estafando a quien se te cruza. Hasta el profesor de tenis metieron. También. Te juro, el profesor de tenis. Oye, ve la noticia. La fiscalía pidió 20 años de cárcel. A estos gallos no se van a ir de presidio a la casa, se van a ir a la cárcel directo. ¿Qué pasa que a las esposas las hacían firmar cosas? A las esposas también las metieron con facturas falsas. Que tengan cuidado las mujeres, oye. Este cagüín, yo no... Bueno, tú estás más enterada porque estás más bien involucrada. Estoy enterada porque son los socios. Y esto pasó porque los audios de Hermosilla. Que Hermosilla, Luis Hermosilla, era el que cubría a toda esta gente. ¿Cachai? Entonces, mira, Nicolás Sepúlveda de Ciper, de verdad te prendo una vela. Porque gracias a ti, gracias a ti, esta gente está cayendo. Ya, entonces, ya, se descargó. Me descargué. Está bien. Muy bien, me parece fantástico. ¿Un café? Un café, por favor, para celebrar este momento de gloria. Si te va a pasar el momento, se nota que el odio ya lo dejó afuera. Está fantástico, fantástico. Está meditando, está bien. No, a mí, si yo soy una guerrera, igual que tú. Sí. Puedo perdonar, y sé que tengo que perdonar para mi alma, pero mi perdón va a venir de la mano con la justicia en la tierra. Porque aparte la justicia de Gina ya viene. Pero yo quiero ver justicia en la tierra, porque no puede ser que la gente con dinero no se vaya a la cárcel. Y luego, los que roban dos chauchas, se van diez años. Ya, tómese su cafecito ahí, lista. Y Marlene, ¿qué tema nos trae esta noche? Oye, traemos un tema súper... Estás estupenda todo esto. ¿En serio? Sí. Gracias. No sé qué hiciste el fin de semana, pero estás muy, muy buena. Mira, yo hoy día llegué a Santiago a las 7 de 5 de la mañana. ¿Qué hiciste toda la mañana? No, bueno, mil cosas. Yo cuando me quiero venir temprano y aprovechar todo el día, me vengo a primera hora, pero... ¿A qué hora te levantas y llegaste a las 7? No, ¿sabes lo rico? Que me acosté a las 8 y media de la tarde. Qué rico eso. Dejé a todos cenados, a todos comidos, ya todos están listos. Los gatos, los perros, todo. Los gatos paseados, los perros paseados, y todos comidos, todos con agua. ¿Ah, los gatos los sacáis a pasear a la playa? No, no, los sacáis a pasear, no, el perro no. A la playa. Hay gente que los saca con arnés. ¿Dos se harían arnés? Sí. Sí, no, pero corren harto. Y a las 8 y media te metiste al sobre. Ah, me metí al sobre, dije, estoy súper cansada, listo, y quiero dormir. Así que me levanté, oye, eran las 3 de la mañana, y me desperté, o no podía seguir durmiendo, pero me concentré y volví a ser tutita. Ya, pero si desapareció la playa y el encanto, todavía tenemos playita. No, si hay playita. Ah, ya, bueno, te levantaste y llegaste a las 7 a Santiago hoy en la mañana. Llegué a las 7 de la mañana a Santiago. ¿Y qué hacen ustedes cuando están solas, sin hombre, chiquillas? Nosotros. Sí. Yo he visto una historia en Instagram que me da una envidia. Mira, nosotros nos levantamos, cada una se levanta, porque como vivimos en la misma cuadra, te levantaste, te levantaste ya, la Marlene se levanta temprano a hacer ejercicio y a pasear al... A Ertel, Ertel, Ertel. Entonces, como también tenemos a Daniela, la Daniela Bab, que también es vecina nuestra, que tiene dos perros que son adoptados. Son todos adoptados. Si no hay que comprar, no compre perros. Adopte. Adopte. Entonces, yo las acompaño. Tú también tendrías que tener un perro. No, 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 yo ya tuve que me murió. Yo te lo cuido, felicite, hay de viaje. No, 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 no. Si es chico, eso sí. No, mi amor, estoy muy bien así. Es como tener un hijo, hay que cuidar. Es como tener un hijo, hay que cuidar. Sí, entonces salimos a pasear a los perros, después nos duchamos y nos juntamos para el aperitivo. Nos juntamos para el aperitivo. ¿Y qué toman de aperitivo? Tomamos, bueno, a mí me gusta el vodka tónica. ¿Y a qué hora? A las 11 de la mañana. ¿A las 11? Sí, porque nos levantamos, amigos, como a las... ¡Ah! Me parece que tomáis agua mineral. Nos levantamos a las 6 de la mañana, 7, a las 12, está perfecto. Nos comimos unas machitas, ¿no es cierto? Después almorzamos, después conversamos. Y se van a la playita. Dos de la tarde. Dos, dos, señor director, somos gente que tenemos cultura alcohólica. Después nos vamos a descansar un rato y nos juntamos en la noche. Si hay sol, la Marlene no va a la playa. No sé por qué, porque ya se quema mucho. A mí me gusta, es que yo la verdad, yo no resisto tanto rato como la Raquel. La Raquel me mandó el día al sol. Pero, Raquel, ¿tú te bañas en el mar? ¿De verdad que yo no resisto? No, yo no me baño en el mar. Yo llevo un balde fucsia de plástico. Lo lleno ahí. Lo lleno de agua de mar. Ponte tú, tipo, día y la mañana. Lo dejo al sol y como a las 12 me tiro agua de mar encima. Ah, no, no, yo no me meto en el mar. Y a mí me encanta el agua, ¿verdad? Un balde, un balde, un raja, un raja, un raja, un raja para sacarlo. Si la Raquel se mete al agua, el mar es súper travieso, digamos. O sea, te puede tirar al suelo. A moler la palta, a sacar la palta, el cuesco, la cuestión, moler la palta. A cortar las torrejitas de tomate, ya sabe. A hacer su huequito revuelto. Ya sabe hacer... ¿Pero a ti te preparan? No, pero cuando va a hacer su huequito revuelto, pues. Pero palta, tomate, huevo revuelto, el niño lo estáis haciendo comer en la mañana. Pero no es azúcar. Pero gorda, ¿a ti te sirven en la mañana? O sea, ¿te preparan desayuno? No, yo atiendo a todo el mundo. El aire. A mí tampoco. A ti. Yo atiendo a todo el mundo. No, a mí Andrea me atiende, me cocina en la noche, exquisito. Ay, que Andrea cocina. A mí no me gusta tomar desayuno en la cama. Es que yo no tomo desayuno. Yo tomo café, yo hago ayuno intermitente, yo me tomo un café y a lo más y ya a media mañana me hago un batido de proteína con el colágeno, la shuagwanda, todas las cosas. ¿Y el pisco sour a qué hora lo tomamos? El pisco sour, si es fin de semana, mira, debo confesar, estoy dejando el pisco sour y estoy buena para la chela. Ah, la guatita. No, ya estoy con guata, así que lo voy a tener quejar. Es que me gusta la chela, me tomo una chelita, ponte tú, antes de almuerzo, almuerzo y después me baja un sueño, pero como que si me tomara una pastilla para dormir. Es rico un tutito. Ay, me voy a dormir, pero toda la tarde, pero sí, pero te juro, pero muerta. Me levanto y digo, ¿qué vamos a comer? No, pero mira, yo ponte tú como, yo como tengo a Lorenzo chico que igual en los sábados a veces tiene campeonatos, competencias con el fútbol, ahora quiere que lo lleve a clases de surf, quiere que haces de surf, porque, bueno, en realidad soy yo mala, que quiere que... ¿Pero tú atiendes a Luciano, por ejemplo? Yo atiendo a todo el mundo, Raquel. No, si Luciano no se atiende solo, hay que atenderlo. Atiendo a todo el mundo, me gusta, no, no, no como china, como, no sé, como una mujer que atiende a todo el mundo. Pero sabes que el otro día estaba hablando con la pata, bueno, nosotros nos despertamos como a las 3 de la mañana a conversar, como, estás despierta, sí, se la pasa. Y me decía, ¿sabes qué? Correcto. Sí, ¿sabes qué? Es increíble, nosotros somos unas mujeres alfa, muy independientes económicamente, cada una trabaja, muy power, digamos, que eso es complicado para ciertos hombres, sobre todo la mentalidad chilena, pero igual nosotros atendemos a nuestros hombres. Y no solo eso, yo además, día por medio, les voy a servir el desayuno a mis papás, día por medio, y más encima, una vez a la semana, le hago a mi papá, porque mi mamá come otras cosas, pero a mi papá le gustan las legumbres, entonces me voy turnando, y un día le hago la enteja con zapallo, otro día le hago, qué sé yo, garbanzos, bien ricos, a veces se los cocino en mi casa, en la olla a presión, a la pinta mía, con todo el tiempo que yo tengo más tranquila en mi casa, digamos. Ojo con la olla a presión, hay que saberla ocupar, yo tengo una mía que se quema de aquí para abajo. No sé, yo la sé ocupar, de hecho la dejo ahí como a la hora de después la abro. De hecho yo ya tengo la olla a presión eléctrica, esa olla a presión me mea miedo. Y le hago su rebombre. Ahora que tú dijiste olla a presión, la cara es manuqueando, todos nos conocemos. Estas cafeteras típicas, parece que algo le hizo la tapa y le saltó todo el agua caliente a la cara, menos mal que no le quedó cicatrizada. Las cafeteras... La típica con el jarro abajo. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, así que hay que hacerlo, no rápido, sino que muy... Con el tiempo suficiente para que no haya accidentes caseros. Bueno, mira, a mí me gusta atender, yo no tengo problema, pero sí a mí también a veces me gusta que me atiendan. Cansa, cansa atender. No, pero igual, igual es rico que uno lo atienda. No, yo los niños, mis niños, menos mal ya están un poquito maducados, pero yo en la noche, oye, estoy cocinando, ¿alguien va a poner la mesa? Ah, eso sí. Y ya me viene así un tonito... Eso sí, pues pancha, porque si uno cocina, la otra persona lava la loza, otro pondrá a la mesa. ¿Luciano te seca los platos? No, Luciano sí me ayuda mucho en ese tipo de cosas, que sí, el lava la loza, Lorenzo, sí, el lodo de Luciano sí, Luciano lava la loza y guarda los platos. Qué bien, qué bien. Y Lorenzo, hay que... Lorenzo usando. A Lorenzo le gusta poner la mesa. Bueno, entonces, resumía cuenta, ustedes no echan de menos a los hombres cuando están solas. No, o sea, un fin de semana está perfecto. Así como los hombres de repente sean un fin de semana solo los hombres... O es que yo con Andrea soy mamona, porque... Ni a Andrea ni yo nos gusta estar separados. Porque yo a veces le digo, voy a ir a ver a mi mamá, tú quédate acá. No, yo voy contigo, me voy a dejar sola. Es así. Pero a ver, a ver, si tenemos posibilidad de viajar y vamos mujeres, es mucho más entretenido en el sentido que vamos a vitrinear, si no necesariamente vamos a comprar cosas. Pero hacemos, hablamos otros temas, fiestas y más relajás. Yo nunca me di un viaje con amigas, sola. Te juro. Yo me fui cuando era súper Lola, me fui varias veces con amigas. Me fui a Europa con amigas, me fui a Varadero, a un club de solteras y solteras con amigas. Ah, y esas cuestiones que son como swingers. No, yo hice todas esas cuestiones. No, no, como swingers, no. No, no. Había una noche swingers, pero tú si quieres participar. Exacto, exacto. Pero dime una cosa. Esa cuestión sí que yo no practico. Les quiero hacer una... No, eso es más que nada. Menos mal que no tengo ese vicio, porque la gente que no tiene control con su sexualidad se mete en muchos problemas. Sí, no, pero esas son como, ¿sabes qué? No, eso no pasaba en el hotel que estaba yo. Eso estaba pasando en el hotel que está al lado, que era como un idionisium. Los idionisium que es como el de... ¿Fuiste el idionisium? No. No, el tallado. Por la playa, por la playa caminando. Yo fui al de Jamaica. ¿En serio? El de Jamaica es swingers. Pero si yo fui por ahí, yo pasé por esa playa. No, yo estuve ahí. ¿Eras tú la que estaba ahí pilucha tomando sol? No, ojo, ojo. O sea, yo he ido a playa nudista. Yo fui al gran Lido Braco, que ahora ya no está aquí, es precioso. Y después me fui cuatro días al de Dionisio. Pero fui porque un amigo era gerente de allá. Pero yo dije, yo voy a ir siempre y cuando no haya chileno. Siempre hay chileno. Y había... No, no, si no me... Nunca me dijeron, Raquel, estaba tú una chilita. Raquel, siempre hay chileno. No, había estado la semana anterior un chileno. ¿Y sabemos quién es? Deportista, yo sé quién es, pero no lo voy a decir. Deportista, pero mira, como dice muy bien Marlene, en los swingers, si tú quieres participar, perfecto. Pero si no te respetan... Sí, bien, no. Yo, claro, se mira todo lo que pasa. Y además que eso es como una fiesta puntual. ¿Y cuál es la regla esa cuestión? Parece que es como una fiesta puntual para eso. No se admite, no puedes sacar fotos. Obvio. Porque está lleno de guardia. Y los guardias lo más increíble es que los guardias andan vestidos. Si estás pilucha, ¿dónde guardáis la cámara? Claro. ¿Y los guardias andan viendo todo? Oye, ¿y los guardias andan viendo todo? ¿Ah? ¿Los guardias andan viendo todo? Sí, pobrecito. Pero si están acostumbrados. Y no pueden comer nada. Están acostumbrados, están acostumbrados. ¿Y no pueden comer nada? No, pues miran todo lo que pasa, pero están ahí parados. Ay, no sé de comida. No, si están todos desnudos, todos tienen que estar desnudos. Si están todos desnudos, tú no puedes estar vestido. No, los guardias te dicen, por favor, pase al otro sector. No, no, es que mira, lo que pasa es que en latino, me incluyo, la primera vez, obvio que tú miras y todo, todo uno mira, todo. Pero ya después te da como, ¿qué vais a mirar? Si ya es todo lo mismo. Sí. Algunos más caídos, otros no más caídos, pero todos tenemos lo mismo. Yo me acuerdo que con mi amiga también estuvimos en Ibiza y nos encontramos con un grupo de chilenos que estaban allá, pero ellos andaban como con un barco, un barco atómico. Claro. Un barco atómico. Y hacían su que era río. No, no, no. Entonces, no, y era como la época en que ir a una playa nudista era como, ¡guau! Yo ni dices tú, eres una playa nudista. Ya. Y nos dicen, oye, vamos a Formentera, pero vamos a... Y mi amiga dice, ay, pero ahí hay una playa nudista, ¿cierto? Sí, ahí casi todos toman soldas nudos. En Ibiza también todos toman casas. Sí, en Formentera era como mucho más todavía. Sí, porque una cosa es la playa nudista y otra cosa es el pelota en el swing. Y nosotros quisimos ir a Formentera solamente como para conocer una playa donde la gente tomó su peluco. ¿Y fueron con los chilenos? Solamente de Zafán. ¿Ah? ¿Fueron con los chilenos? Fuimos todos un grupo grande. Ah, bien, hombres y mujeres chilenos. Sí, no, pero eran todos como machimados. Pero el chileno inmediatamente saca a putito. Pero fíjate que a mí me llamaba la atención, porque yo decía, a ver, ¿cómo? Porque de repente yo veía a estas personas muy arregladas en la noche y en la mañana no andaban con los maridos, andaban, hacían de todo lo que ustedes se pueden imaginar en la playa y todo. ¿Y cuál es el nexo? Yo decía, ¿cómo entra gente al grupo de ellos? Porque en la noche, en estos restaurantes que son topísimos, todos, no por lo que me han contado, yo lo vi. Yo andaba con una pareja, no, perfecto, nosotros siempre en una mesa de dos personas, pero siempre había una mesa como de ocho o diez personas, pero muy bien arregladas las mujeres, con su joya, moño. O sea, ¿cómo andan ustedes? Regia. Y cuando terminan la cena y piden el café, se toman un bajativo, pero antes del café le dicen al garzón, le dicen, vaya donde esa pareja. Y dile, si nos quiere acompañar al café. Si tú aceptas eso, quiere decir que entra ahí al grupo y ahí puede intercambiar pareja. Yo me cagando, me muero de angustia. O sea, que yo no iría a una angustia, o sea, me mato. De verdad, a mí me angustia esa cosa. Piensa que yo iba a Puna, a las Ronde Osho, y Osho siempre promulgó Freeloft, ¿cachai? Y allá como hay harto europeo y todo es como normal. En ese época te digo que en el 98 era normal que, puta, hicieran como fiestas como, no sé si swingers, pero partusa. Yo nunca, ni supe, ni nadie me invitó a una partusa. Pero en el fondo, todos te abrazaban, así como ese abrazo de conexión. Y a mí me cargaba. Ay, de conexión, que termina después. Como que te abrazaban y como que yo sentía una cuestión abajo y yo decía, ¡oh! ¿Sabes de que me pelaban en las Ronde? Una amiga me dijo, no, es que su basa me llamo yo allá. Su basa, todo el mundo dice que tú tienes problemas sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué no te tiráis a nadie? Menos mal, le digo. A mí me gustaba uno que era silvestre, mi pololo español. Y con ese tuve tres años, o sea, me encontraba y el último año ya había fallecido. Y el año que él había fallecido me pasé todo el verano llorando por él. O sea, de verdad. Y ese verano me pelaron. Y dije, ¿por qué? O sea, esta cuestión era al revés. O sea, para ellos tú era rara. Te pelas y no te acarreía a todo el mundo. Sí, porque era rara. Para ellos tú era rara porque no era promiscua. No, estos abrazos de conexión a mí me cargó. Pero tú sabes cómo le decían a la pancha, ¿cómo le dijiste a Viñuela que te decían a ti todos? Subasa, Madeva Subasa me llamó. ¿Y eso qué significa? Divina fragancia. No, pero tú le dijiste otro término. ¿De qué? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te decían los hombres? Bueno, después en comerciales. Ya, en comercial. En comerciales. Pero allá era raro. O sea, ahí me pelaban al contrario, ¿cachai? Qué loco. Y a mí no sé. Claro, porque es otra cultura. No me nace, o sea, yo tengo amigas que, uy, hacían samba y canuta. Y mira, las más cartuchas, porque tuve una amiga que era del Villa María, pero te juro que se golpea el pecho cuando llegó para allá. Oye, pero la mina, bueno, era, pero olvídate, pero cualquier micro le servía. De verdad. Oye, bueno, pero en nuestra sociedad también, pues hay gente que va todos los domingos a misa. Pero espérate, necesitamos 15 segundos y volvemos tal cual. Cuando suben los grados de una Stones, sube la música y sube el sabor. Por eso la nueva Stone 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol. Prueba los 6 grados más ricos. Stones, expertos en mix. ¿Qué te quedan todos juntos? Ya, ahí me acordé, ahí me acordé. No, que yo soy tántrica, pero es diferente. Tántrica es una meditación a través del sexo, pero yo la hago con mi pareja. O sea, no es que me hago grupos de tantros. O sea, me muero lata. Yo creo que, te juro que ni siquiera me calentaría ver una partusa. O sea, me muero, me da miedo, me angustia. Así. Ya. No, es una meditación que en el fondo el orgasmo tú no lo expulsas, sino que lo atraes y te lo dejas en el cuerpo, en los distintos chakras. Ah, bueno, acá en Chile hay un escotec, ¿puedo decir el nombre? Sí. No, no, es Swinger. El Bocara, creo. Ya. Que hacen como los domingos sexo en vivo. No. Me suena el Bocara. Sí, es como, es como. Sexo en vivo. Hacen como, sí, tienen relaciones en el escenario. Oye, que están en forma, yo soy bien anita. El pecho en vivo. Ahora, yo no sé si actualmente lo siguen haciendo, porque yo te estoy hablando cuánto. No sé, yo ni sabía que lo hicieron ustedes dos. Veinte años atrás que esta discoteca se hizo muy conocida porque los domingos. ¿Verdad? Sexo en vivo. Sexo en vivo. Sexo en el escenario. Sí. No. Pero en un show. Pero igual. En vivo. Oye, y en Holanda, en Holanda te morí. Yo fui a un amigo, me dijo, hoy, no íbamos a ir al otro día. Y mi amigo me dijo, no fuiste al barrio El Sexo. Él le dijo, no fui, pucha, vamos, quiero conocer. Bueno, antes pasábamos por un coffee shop. Fuimos bien. Oye, empiezo a ver y me empezó como a dar miedo. No sé si era por lo que consumía en el coffee shop, pero estaba como aterrada. Ella. Espérate. Y de repente miro para atrás y veo un negro grande, como que no sé, y yo, vamos, doblamos una calle y el gallo, el gallo. Pero fuiste al barrio rojo. Al barrio rojo, rojo. Pero que está lleno de prostitutas. Sí, y me acordé porque estaba lleno de letreros con los sexos en vivo. Ah, también. Con las fotos, todo. Sí. Entonces, doy la vuelta y el gallo, el grande, da la vuelta. Después damos la vuelta por otro calle y el gallo. ¿Anda mujeres solas? No, yo andaba, yo y mi amigo y él. Entonces, da la vuelta y dije, no están siguiendo, oye. Y mi amigo, sí, no están siguiendo. Auxilio, auxilio. Yo le pedía auxilio a la gente en la calle y la gente, ¿qué es? Escapada, así, está loca. Te juro, me dio un miedo. A mí también hubo un poco parecido con mi amiga, con mi amiga La Pía, en Holanda. También andábamos caminando. No sé, porque es como normal que uno ande... El barrio rojo, todo el mundo va a mirar. Sí, todo el mundo va a mirar y todo, pero... Pero vestidita, un poquitito sobria o así toda la calle a la calle. Uno anda... No, normal, lo más pena posible. Pero igual me dieron pena las niñas, las vitrinas. Sí, da mucha pena. Solita ahí, parada en esa vitrina roja. La verdad es que da pena. Aguantando un viejo asqueroso. Da pena, da pena. Pero bueno, los tipos estos que te siguen, que son como los de estos shows que hacen, que es como para los turistas, es como que se ponen cerca tuyo para saber en qué idioma habla, cuál es tu lengua y todo. Entonces, después, en ese idioma te ofrecen, pues de todo, oye, aquí, ahí, de las grandes, qué sé yo, de las grandes. ¿Cómo de las grandes? ¿Alta? De las altas. No, de la cuestión grande. Ya, pues, ya. Claro, porque hacen shows con mujeres, para hombres, para todos. Ya, mira. Hacen shows para todos, para los turistas, pero yo nunca entré a esos boliches. Entonces, no sé lo que hacían adentro. No, vos sí tenés que pagar. Ni siquiera para mirar. No, porque traes, que debe ser una cueva, no salís nunca más. Yo creo que salís de cuartizar. No, qué miedo. La miedo, salí. No, la verdad, de Holanda, lo que más, más me gustó, el Museo de Van Gogh, te juro. Yo creo que no fui para el otro lado, por verdad. Porque no, me gustó la parte como sexual, me dieron mucha pena las niñas, unas niñas preciosas ahí paradas, no sé, me dio pena, como que no sé si era lo que me había tomado en el coffee shop, pero te juro que después, uy, entré en una sensibilidad que terminé llorando, pidiendo auxilio en la calle, un desastre. Sí. Es que igual es fuerte, es fuerte lo que se vive ahí. Ustedes han ido a París, me imagino. Yo no, yo no conozco París. Que es el barrio de los gays. Ya. Y nosotros, yo fui con otra persona, que la quiero mucho. ¿Cómo se llama ese barrio? Bajé. Ah, Bajé. Sí. Hay unos bares, ya tú entras a tomar un trago y de repente cada ponte, tú, hora y media, hay un show. Entonces había una ducha, como shower, y sale un tipo, me acuerdo, perfecto. Estupendo. Estabamos nosotros en la barra y sale un tipo que se empieza, como, se empieza a sacar la ropa. Duchándose, pero espectacular, espectacular. De verdad. Y después, no te digo que empieza a, ¿cómo se llama? Conversar con los clientes, ni mucho menos, sino que es parte del show del bar. Sí. Pero cada hora y media, sí, totalmente desnudo, totalmente desnudo. Sí. No sé lo que es eso, pero Bajero, que es lo que me está preguntando, totalmente desnudo, pero muy bien dotado el tipo espectacular, cada hora y media. Bueno, yo creo que ahí deben estar los mejores hombres del mundo. Sí, fuimos de nuevo y cambiaban a los personajes. Pero, oye, menos mal que en París existen los perfumes, Gaya, porque la verdad los gallos no se bañan ni para atrás. Bueno, pero si los franceses... O sea, los colares de París, oye, en el Museo de Madrid, te juro que eran unos zorrillos en grupo andando, Gaya, te juro, impresionante. Sí, sí. Tú sabes que una amiga se fue a estudiar a París y en la casa le dijeron si tenía alguna enfermedad porque se gustaba todos los días. Ah, bueno, bueno, de hecho los franceses fueron los que inventaron el perfume. Menos malo. Y con una amiga estuvimos en París en esa época, te estoy hablando, cuando recién fuimos a Europa. A mí me falta ir a París. Sí. Y fuimos a París. Ya. Entonces una amiga de ella le dice, oye, un amigo vive allá, vive con sus dos hijitas chiquititas, es separado, es súper buena persona, trabaja todo el día, no va a tener ningún problema en dejarte la llave de la casa. Y fuiste. Y la cuestión es que sí, pues llegamos a la casa de él, nos estaba esperando, súper amable. Él separada, no teníamos gente. Sí, pero era un artista, era pintor. Ya. Y nos pidió que no durmiéramos en la cama de las niñitas porque eran camitas como muy chiquititas y las íbamos a quebrar. Le dije, duerman en la mía nomás y yo llego la noche. No, 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 nos pusimos unos colchoncitos en el suelo y ahí nos hicimos unas camitas. Uy, qué incómodo. No, 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 nosotras, no importa. ¿Y la cama de él? No, no tengo idea porque no nos interesaba ese tema. Arregla el son, no a mí porque se te está saliendo. Lo que queríamos nosotras era darnos una ducha. Nada más. Llegamos del avión, darnos una ducha y salir a caminar, a conocer, qué sé yo, ir a la torre Eiffel, lo típico, tomar el metro, todo eso. ¿Y? Entonces ya se fue y le digo, ay, ya, Gaya, me quiero dar una ducha, por favor. Y él dice, sí, ahí está el baño, ya, chao, chao. Al lado de la cocina. Oye, abrimos, abrimos el, entramos al baño. No había ducha. No había ducha. Gaya, qué rico nos vamos a dar una ducha. Corrimos en la cortina. No tenía ducha. Esquí, esquí de nieve. Bota. La tenía de bodega. La tenía de bodega. Tenía la ducha de bodega. ¿Y a dónde se duchaba? No tengo la menor idea de dónde se duchaba. Ah, qué gracia. No tengo la menor idea. Yo me muero ahí. Había como un lavatorio ahí. O sea, una cosa, un viento. O sea, se lavaron por parte. A lo mejor se lavaba por parte, no tengo idea. Porque si uno ha trajinado mucho antes de acostarte en tu cama, que es sagrada, yo me ducho. Tu cama es sagrada. Oye, yo tengo un amigo, dígame, pololeada con una candidata a mis chiles, pero él estaba en la universidad. Y dicen que esta niña tenía, era tan fuerte, la respiración tan fuerte. Y él nunca le dijo que cuando, ponte tú, lo abrazaba y andría, despejaba los brazos aquí. Un olor, pero... A empanar. Terrible, terrible, terrible. Ahora, ¿ustedes se han fijado que de repente la gente nos pide foto? Y sobre todo el hombre tiene olor a transpiraciones, como que te va a abrazar y te queda todo esto aquí. Yo le digo, no, 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 de lejito nomás, de lejito. Sí, porque te abrazan y te queda el olor a transpiraciones en la rama. ¿Sabes qué pasa? Pero no te ha pasado nunca. Mira, ni a mi hijo dejo que me abrace con olor a alas. Me mato. Es verdad. Hay hombres que aguantan olores y hay hombres que les encantan los malos olores. No, lo peor. Ay, no, lo peor. Sí, hay hombres que sí. Ah, como que les excita. Exactamente. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Oye, tenemos que hacer una mención. Espérenme un poquito, chicas. Atención. ¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional. En sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción ingresarás a Academia Pichara y podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel. Además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te guiarán en cada paso, desde la teoría hasta la práctica. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroaacademiapichara. Saludamos a nuestro oficior y volvemos enseguida tal cual. Bariplex, medicamento natural que deshincha las piernas, reduce el dolor y las venitas visibles en la piel. Bariplex, mejora la circulación sanguínea ayudando también a reducir las molestias de las hemorroides. Pide tu Bariplex en todas las farmacias del país y también venta web. Bariplex de NOV Laboratorio. Siempre consulta a tu médico antes. Muy bien, chicas, me encanta Noche de Mujeres, miércoles. Rico. Oye, qué manera de pelar. No tenemos a Diñuela que interrumpe, me entendí. No, yo le echo mucho de menos a nuestro José, está de luna y miel en Miami, está con la Constanza. Me encanta. Me escribe todos los días y lo están pasando muy bien, parece que se ha portado bien, que está flaquito, está con caluga. Sí, está súper motivado. Está muy motivado. Viste, era cosa de que se ordenara nomás y se lo propusiera. Sí, está respondiendo. Ahora que bajó el beso, dice que está respondiendo como nunca. Por supuesto que sí. Él cree que no lo van a mandar al dormitorio. Cuando uno está más delgado, uno responde bien en todo. Además, se anda paseando frente a la Constanza, con Zunga, está bronceadito. Así que el próximo día va a estar con nosotros. Porque además, pancha, es cierto que mejora la concentración, mejora la capacidad de aprender. Todo, o sea, uno si no se siente seguro y está en su peso, te afecta en todo, en tu prosperidad, en el amor propio. Sí, bueno, madre, tú sabes que... Y a mí me ha costado bajar, o sea, usted me dice, sí, estoy flaca, pero resulta que yo engordo de aquí para abajo. Y el tema son los pantalones, que no tengo. Entonces, o ando de pata, o me pongo pollerita, ¿cachai? Tú sabes que estamos en una campaña para que Andrea le regale anillos a la pancha. Pues ayúdanos tú, pues si soy de la familia. Ay, pero pancha no me ha descontrolado. Oye, pero que ellos fueron a punto de casarse. Pero no quiero cualquier anillo, ese es el tema. Ah, ah. No, porque no. Yo quiero un anillo importante. Ya, pero aquí, que tu suegra aquí le... Ah, en las conversaciones, un aniquito. Hoy día le vamos a decir, hoy día le vamos a decir. Sí, tú no, por la Madlen. La Madlen sí yo le digo siempre. Sí, por Madlen, trabaja para el anillo. Viste que salió en la prensa... ¿Cómo que se llama la política que tú fuiste al cumpleaños que le regalaron anillos? Ah, la Carla Rubilar con Cristian Pino. Ya, le mandé la nota, le mandé la nota. Mira, mi amor, yo también quiero algo así. Me invitaba a un cumpleaños la Carla Rubilar con Cristian Pino, que lo celebraron juntos. Ya, cuenta. Y en la celebración del cumpleaños, nosotros no teníamos la menor idea, él se arrodilla y le pide matrimonio y saca así una tremenda... ¿En qué estás trabajando? No me digáis nada que me llegó a bajonear porque me da hasta envidia. ¿En qué estás trabajando? Pero él es periodista, hace clases en la universidad y también hace en un programa de radio juntos. Ella está bien enamorado, ¿ah? Sí, qué bueno. Ella está súper emocionada. Pero la caldita, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Igual que yo. El quesito está presente. ¿Y él? Él no tiene hijo. Ah, mira qué bien. Ah, como yo. Tupendo. Sí. Mejor. Oye, Pancha, pero usted con Andrea, perdóname, pero... Andrea quiere hacer un matrimonio de 400 invitados. Ni ahí, ni gastarme el pie de una casa en un matrimonio. Ya, ok, ok. Mucha plata, mucha plata. Pero ¿por qué estaban a punto de casarse? No, pues lo suspendemos con el tema de tiempo, de dinero. Aguárdate, empezó la guerra, la pandemia, fue la razón. Pero dime una cosa, cuando estaban a punto de casarse, ¿no regaló anillo en esa oportunidad, Andrea? No. No, porque me lo iba a regalar, porque todavía lo estoy esperando. Ah, ya, mira. No, pues tiene que ponerse, po. Ah, tiene que ponerse. Yo no tengo la confianza como para decirle, pero la Marlene, que es de la familia, le diría a decir a su marido, ya, po, dile a tu hijo que regale anillo. Que ahí Andrea es independiente, o sea, ¿cómo Luciano le va? Pero no hablan todos los días papá e hijo desde la mañana. Andrea es lo más independiente que hay del papá, del papá nunca en su vida le ha pasado ni uno. Todo el mundo cree que es Luciano, olvídate. Andrea es súper independiente, es más, Andrea es el que le lleva los negocios, muchos negocios al papá. Qué bueno. Y eso está bien, porque lo hace autónomo. No es el sobrino, porque la gente piensa que es el sobrino. A Marcelo Marroquino no es dueño de nada, pero mira, ni de un croissant, ni del café, ni de la ropa, de nada. El que lleva el Instagram, está contratado como modelo para llevar el Instagram, no más nada más. Ah, nada más. Sí, porque la gente normalmente piensa que es el hijo. Sí, porque es que él le dice a todo el mundo que es dueño de todo, pero él no es dueño de nada, eso es lo más triste y todo, ¿cachá? Andar diciendo que, oye, yo soy dueña del café y no soy dueña ni de las tazas, ¿cachá? Mira, Marcelo Marroquino es tan dueño del café y de Cielo Milano como yo, o sea, no, nada, no tiene nada. Yo nunca he ido a ese café, pero dice que es súper bueno, voy a ir un día. Vaya, vaya. Oye, tenés que invitar a la raquera al café. Tienen café, por favor. No, pero yo me lo puedo pagar, ¿tienen mesitas afuera en Alonso de Córdoba? No, todavía no, faltó. Todavía no, hay que poner las mesitas afuera para traer una linda terraza. La Marlene está invitada, mira, más dueña es la Marlene del café que Marcelo, te juro. Ya, oye, ya, bueno, ya, ¿qué temas saben esta noche? El equipo está todo invitado, la otra vez nos invitamos a todos, así que vamos a organizar algo rico para que lo conozca. Cuando esté la terraza lista, pues le falta. Ah, verdad, las sillitas afuera. Ya, tú tenés que invitarnos. Ya, mira, todo el día. Un momento, tenés que invitarnos a tu casa, está pendiente la invitación, para conocer el departamento. Estamos pendiendo que hay quien llegue en todo. Mira, en la teoría de los tres amores, en la vida todos hemos tenido tres grandes amores. Bueno, hay gente que no ha tenido nada, o uno, pero hay tres tipos de amores que uno generalmente experimenta en la vida. El primero es el primer amor. El primer amor que uno, bueno, generalmente uno pierde la virginidad. Ah, es como el primer amor la primera vez. O sea, Pachita, perdón, vamos a hablar de la teoría de los tres amores. Sí, perfecto. 30 segundos y volvemos. Pone Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el motor del equipo. ¡Pone! Con la cerveza que se pone la 10 y nace la mejor promoción para aliviar la sed y ser parte de la hinchada cristal en Estados Unidos. Escanea el QR de los envases, ingresa el código bajo las tapas y podrás ganar uno de los viajes dobles a Estados Unidos para ir a apoyar a Chile en la copa. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Ya, ya. Ay, me gustó este tema. Sí, hoy que entretenió el tema porque en realidad todos en la vida hemos tenido amores importantes. Hablemos del primer amor. Sí. ¿Qué es el de colegio? El de colegio. Cada uno va a contar su experiencia con el primer amor. Partamos por la reina. No. Yo pues siempre parto yo, pero no importa. Sí, yo mi primer amor... Usted la conoce a la reina de este programa, así que tiene que partir. Mi amor, no, todas somos, todas somos, muy importante en este programa. Fue, yo diría que el primer pololo puede ser el primer amor a los 14 años. Era, tenía una fábrica de helado, me acuerdo, en Rinconada de los Andes. Ya eran, no, los papás, los papás, pero él, me acuerdo perfecto que toda la... Nosotros, mi mamá nos mandaba a su casa, a la casa de mi abuelo en Rinconada de los Andes, que yo se lo he mostrado en el Instagram, que es maravillosa esa casa, muchos años tiene. Hermosa, la de tu tía. La de mi tía. Entonces mi abuelo decía, si usted quiere venir a ver a mi nieta, usted me trae cajas de chocolate y crevino. Y llegaban con unas cajas y nosotros me íbamos a buscar en bicicleta y pololeábamos en la plaza y después de la misa. Después, no, era polola de verano, porque nos íbamos diciembre, enero, febrero y la primera semana de marzo. Hasta que entraran al colegio. Después, no, después les entró a la escuela militar y me invitaba a la fiesta de los edecanes, una fiesta al año que tenían los cadetes. Ah, yo también fui una vez con un amigo. Claro, ahí en América de Espucio, pero después ya me duró hasta los 16, hasta los 16 el pololo. Que yo no te veo con un militar de tomar el amanito y beso, nada más. Ah, nada más. Nada más. Si yo a los 21 ya empecé a cruzar la calle sola. Cuando tú hablas del primer amor, es que quiero entender bien esto del primero, segundo y tercer amor. ¿A qué se refiere realmente? Mira, el primer amor es tu primer amor. Con el que uno... ¿El primer pololo puede ser? No, primer amor. Yo tuve un primer amor. El que uno regala a la flor. Pero en el caso de la Raquel, en la época de la Raquel no podía regalar la flor. Porque olvídate, te tenías que casar. No había otro. Menos mal que se aguantó, si no se habría casado con el militar. Yo tuve, bueno, voy a hablar de yo. Primero la más lenta, ya yo. No, porque quiero entender, quiero entender. Yo, por ejemplo, mi primer amor se llamaba Larry. No vive acá en Chile, así que lo puedo nombrar. Ya, Larry. Larry. Larry, fue entre los 14 y los 18. Mi primer amor. Uy, me gorriaba todos los veranos que morí. Y yo, así obsesiva por volver, 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 porque era mío. Además, perdón, me fui a confesar con un cura y el cura me dijo que ningún hombre más me iba a respetar. Ah, porque habías entregado la flor. Sí, había entregado la flor. Y yo quería traumar, porque por eso también duré tanto. Porque dije, después, ¿quién me va a querer si yo ya no soy virgen? ¿Me entendí? Entonces, la aguanté, la aguanté. Qué atroz, cómo no venían de estupidez en la cabeza toda. Total, mi mamá me mandó a una psicóloga porque cachó que yo ya tenía una relación tóxica con este gallo. Bueno, este pobre hasta el día de hoy está enamorado de mí, olvídate. ¿Larry? Sí, sí, pero hoy en su vida va a tener una mina como yo. Mi hermana chica fue a cantar ópera ahí en Washington, la fue a ver, imagínate, fue a verla porque era mi hermana, ni la conocía. ¿Y qué hace Larry en Europa? No, es como si en Washington, es CEO de una multinacional, no, le va a regio, le va a regio. Y cuando pololeaba conmigo era cinturón negro de taekwondo y de full contact. Ah. No, olvídate, alguien se metía conmigo en Algarrobo o en mi colegio, Larry iba y olvídate, le tenían así. ¿Y físicamente cómo era? No, era estupendo. Era alto, moreno. ¿A ese le entregaste la flor? Sí, era moreno, estupendo, a mí siempre me han gustado los morenos. ¿Pero por qué terminaste con él? Ay, no, un día me dio un mono, te juro que un día lo miré, lo encontré de todo, o sea, todo lo que me habían dicho mis amigas, le encontré toda la razón, no lo superaste nunca más en mi vida. ¿Se amaneciste? Me gustó otro, así que después. Ah, te gustó otro. Sí. A ese le fuiste infiel, que tú dijiste. No, 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 a ese no, al arquitecto le fue infiel. Ah, ya, ya. Pero menos mal, porque mejor por una modelo. Ya, entonces, el primer amor, tú te refieres al que se le entrega las flores, no sé qué. Y en tu caso, vamos por parte. Pero fíjate que quería entender el otro, pues. No, yo entendí que el primer amor era el primer pololo. O el primer pololo al que le diste besitos. El primer amor que uno le dio besos, pero uno en nuestra época ya entregaba las flores, pues. ¿Al estiro? No, no, pero este fue un pololo muy duradero que a mí me gustó mucho, como cuatro años. ¿Y ahí el tercer amor cuál sería? No, el segundo, no, tu pasado. ¿Tú y tú, pues? ¿Tu primer amor cuál era? El primer amor era como así, como en el colegio, como besitos, a la cheve, cheve. Eso es lo que yo digo. Ah, no, yo no cuento el besito. A la cheve, 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 dele un besito a quien quiera usted. No, 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 se están haciendo las cartuchas, está, eh, no, no estoy hablando del juego de la botella que hay en el colegio. A la cheve, 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 dele un besito a quien quiera usted. No, 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 siempre te va a ir a la cuestión de la cabra chica en los juegos. Pues ya, ¿quién es tu primer? Arréglate el sono porque se te pierde el lado. ¿A quién le entregaste la flor y a qué edad? No, eso no, pero el primer amor era de viña. Era un deportista. Era de viña, deportista, del Colo Colo o de las chiles. ¿Alguna vez anduviste con un futbolista? No, nunca, no, yo era basquetbolista y mi gran amor fue un basquetbolista. ¿De verdad? Sí, casi metro noventa y tanto, seleccionados chilenos. ¿Y a dónde está ahora él? Casi departiento. Seleccionados chilenos. ¡Y vamos! ¡Qué miedo! La mancha, yo decía, hoy en día, esta noche estuvo brillante. Pero a la gente le encanta tu naturalidad. Es lo que pienso usted en su casa, un gallo en metro noventa, gallo, que miedo como tener una guagua. ¿Y a quién va? ¡Dale! Cansada como cincuenta y cinco. No, te lo puedo creer. ¡No, la media persona! Pero usted se tenía que mandar a hacer zapatillas o se las tenía que traer de Estados Unidos. Ya, y bien, fue un buen amor, tranquilo, pasivo, extraordinario como David Copperfield. ¡Ah, te levantaba! ¡Pasita! ¡Te levaba, te levaba, te levaba! ¡Ay, pate, jaca! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ah, les cuento otra cosa! Una vez, bueno, este es mi primer amor. ¡Me dio calor! ¡Me dio calor, como que basta me acordé! ¡Ponga el aire, por favor! ¡Oye, a todo esto me acordé esto! Larry, mi primer amor, siempre me decía que yo era una... ¡Pero, a la joven panza! ¡Espérate, deja retomar un poquito! ¿Por qué no prenden el aire? Porque nos vieron como un pochazo con los de la masa. Un sopa de... A la Raquel le dio calor también. ¿Te lo imaginaste? ¿Te lo imaginaste? ¿Te lo imaginaste? Sí, más o menos. Ya. Bueno, este primer amor, bueno, aparte de gorriarme, me enseñó harto, porque siempre me decía que yo era una floja, repitiente. ¿Quién te decía? Mi primer amor, porque yo repetí dos veces por culpa de él, porque como me hacían sufrir, dejaba los estudios de la... Entonces, que era una floja y repitiente, y que mi único futuro iba a ser una mantenía. Ya, ¿te decía? Sí, sí. Entonces, igual me quedo acá, medio rara, dije, yo nunca voy a hacer una mantenía, y la cuestión, más el comentario de mi abuelita Rosa, que me dijo, tú nunca dejes que un hombre te mantenga y todo. Exactamente. Como que ahí armé mi nueva pancha, y me acuerdo que, bueno, yo bien deprimía, me vino como una depre, como a los 17 y todo, un poquito antes de terminar con este tonto, y mi mamá me mandó al psiquiatra, pues estaba mal. Y bueno, la cuestión, tuve un tratamiento, y después, típico, picho caluga, le dije, mi mamá, yo quiero ser modelo. Así que, ella me pagó un fotógrafo, y me puse a trabajar. Y ya después, una época, cuando yo estaba en adrenalina, me hice un bug, un bug, estaba en adrenalina, mi época más top, me encuentro con Larry, que me decía que iba a ser una floja, mantenía, fracasaba. Toma, Larry, toma, Larry. Y se me acerca y me dice, ay, y pancha, enamorado, y yo, ay, qué mon, pobrecito, un chiquetear, mon y pena, ¿cachai? Y va y me dijo, mira, tú, para que sepas, yo fui el primero en tu vida. Y yo lo miré con una cara de asco y de asco, y le dije, sí, el primero. Pero en mi vida, sentí un orgasmo contigo. Le dijiste. Le dije, le dije. Le dijiste, qué fuerte. ¿Y fue verdad o no? No, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo tanto. Porque en esa época, cuando te encontraste con Larry, ya estaba ahí con el dueño del teatro, ¿o no? No, si ese gallo, el dueño del teatro, está ahí loco, gallo. ¡Estaba! Me lo encontré en el cumpleaños, en la pedida de matrimonio de... Sí, pobrecito. ¿Estaba él? Yo siempre me lo encuentro. No, porque la gente cree que yo anduve con él, la requería, por favor, ni que estéis bromeando, porque ese tonto jamás no lo había recibido. Espérate, no digas no, hombre. No, siempre. Acuérdate que nos encontramos con él también en el avant-premier de la película. Sí, pues no se vio. Ah, tú lo viste. Estamos hablando de una persona que siempre decimos que anduvo con la pancha y ella lo niega, lo niega. Lo niega con usted. Yo lo encuentro una por. Si yo hubiese andado con él, lo hubiese dicho, pero no. ¿Te saludó? ¿Te saludó? No, a mí no me saludó, no. Si yo estoy enojada con él, porque me sacó una obra de teatro. Pero por entonces... Una obra de teatro que yo estaba contratada por el productor. Y como winner, me sacó y cambió el elenco. Imagínate. Y me sacó. Pero, Panchita, eso tienes que olvidarlo, pero no, por eso no le de tener mal a todas las días, a lo mejor te hizo un favor de sacar de esa obra. Era mi amigo, era mi amigo y uno a los amigos no le hace esas cosas. Además, el productor me había elegido a mí, ¿cachai? ¿Pero era amigo con ventaja o amigo? No, amigo, está ahí loco, se ciñe y piñe, galla. Se agarró a toda mi amiga. Oye, pero Marquín no dijiste mi nombre. Porque se agarró a todas mis amigas y mis amigas me contaron. ¿Tú crees? Yo lo encuentro súper amoroso, súper amoroso, tan caballero. Está puro molestando la Raquel para molestarme, porque está puro molestando, porque es mentira que anduvo conmigo, yo lo habría dicho. Además que la gente se ha perdido. Yo te dije, lo encuentro, yo lo conozco, lo encuentro súper amoroso, súper caballero. Lo que pasa es que a los hombres les suben los puntos cuando dicen que salieron con una. Sí. Entonces hay todas estas personas que dicen que salieron con una y nada que ver. Es verdad, ya. Es verdad. No, y además que sabés qué, a la gente de la tele, yo siempre he tenido como que me cuido porque los gallos dicen, ay, esto estás de la tele, como que si una fuera fácil. No, la tele es un trabajo y no todas las minas que trabajamos en la tele somos fáciles. Eso es verdad, ya, ha dicho. Retomo, ahora viene el segundo amor. Sí. Ese amor pasional, ese amor que te juro que te veí y, o sea, no sé en qué minuto te saca ahí la ropa. Con el que uno se casa o no. No, no, porque es mucha pasión, pero no te entiendes en el otro lado, en la cotidianidad. ¿Me entiendes? Entonces, al final, igual te hace mal, te roba energía, si bien es pasional. O sea, es pura pasión. Claro, pura pasión, pero no hay una, como una mezcla de pasión y de entendimiento en lo habitual, ¿cachai? En lo cotidiano, ¿me entiendes? No hay una tranquilidad, es solamente pasión. Por eso también es tanta pasión, porque como en el otro lado no te llevas, solamente uno se enfoca en eso. Tú has tenido esos amores como pasionados. No, nunca cuentan nada. ¿Cómo? Siempre me preguntan a mí. Si al final yo soy la única boqui larga. No, la Marlen, por la Marlen que hable algo. La Marlen. Sí. Y después no habla nada. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es muy simpática. Eres tan simpática, Pacha. Ya por Madlen copiera. No, si tú primero, tú primero. Tu amor pasional. Pero lógico. Ese que te revolcáis y después ni hazla. Pero Pacha, no seas tan gráfica. Primero en la rinconada. Sí, loto. Yo creo que hemos tenido ese amor. Que te levantan como de ahí. Con nombre y apellido queremos saber. No, nunca me has levantado como de ahí. ¡A ti no más te levantas! No, así como tú dices, no. No, nunca. Así como dice la Madlen, que la has levantado. Es que por tu estatura, tú tendrías que salir con un basquetbolista de 2 metros 10. No, yo no me quejo, estoy bien atendida. Me muero de miedo, Gaya, me muero de miedo. Después del basquetbolista, todos le quedan chicos a la Madlen. ¿O no? Si calzadas 55, dice. Bueno, pero dice que eso es un mito. Y ahora está trabajando en un circo, ¿no? Ya, bueno, pero se tiran la pelota. ¿Quién ha tenido un amor pasional? Yo creo que todos, todas. Ya, pero cuenta su experiencia sin decir nombre. No, yo mi experiencia no la cuento. Ya, bueno, estás. Ya tú, entonces, María. No hay que decir nombres, po. Yo he tenido amores tremendamente pasionales. A ver, pero, a ver, digamos que así como, solo pasión. O sea, no. Solo pasión, porque lo demás. O sea, no sale de la casa, del departamento. Para nada. Qué pesadez que es básico. Se sufre. Se sufre con esos amores pasionales. Se sufre mucho. Por eso eso yo lo convencía. Ya, está bien pasión, pero tampoco tanto. O sea, no exageremos en ninguna de las áreas, porque, de partida, la relación perfecta no existe. No, no existe. El hombre perfecto no existe. La mujer perfecta tampoco. La mujer perfecta tampoco. Aunque nos acercamos harto. Sí, absolutamente nos acercamos mucho. Algunas somos harto. Pero yo creo que puede existir pasión y tranquilidad. Hay de los dos. Yo he tenido el equilibrio completo. ¿A qué le llamas, por ejemplo, si un hombre te dice, quiero algo más tranqui? Tú eres muy trabajólico o trabajólica, te gustan las lucas, pero quiero algo más tranqui. ¿Quién lo quise? Algo dominable. Algo que ande detrás de él. Como que no brille tanto, como que no le cause inseguridad. Porque hay hombres que se sienten muy inseguros, como las mujeres powerful. Trabajadoras no pueden dominarlas. No tienen el poder económico, nada. Y sienten, a mí una vez uno me dijo, ay, tú tenés la fila de... Espérate, espérate, pancha, pancha. Me encanta este tema. Vamos a comercial y volvemos. ¿Qué me dijo? Ah, no, no, no. Fue la necesidad del hombre de andar dominando a la mujer. Oye, ¿por qué no puede ser partner? Es que el hombre chileno no tiene la personalidad del europeo. Bueno, les tengo que hacer una mención. No vamos a comercial, es una mención. Amigos, les tengo un dato muy delicioso y entretenido. Es un lugar realmente muy lindo y elegante. Ah, de verdad, pongan atención. Miren, miren lo que estamos mostrando en pantalla. Para ir con amigos, en pareja o en familia o también sola, ¿por qué no? Les estoy hablando, fíjese, de sabor y aroma. Es un restaurante, sinceramente, de otro nivel. Con estacionamiento, estacionamiento propio, una comida y coctelería increíble. Bueno, sabor y aroma tiene una gastronomía peruana fusión, que me encanta. Ahora que yo vengo del Perú, olvídese. Además, cuenta con tapambaki. ¿Saben lo que es? Mire, es donde el Chefs te cocina en vivo, pancha, de verdad. Un concepto muy entretenido. Marlene, tienes que ir a este restaurante. Tiene salones para eventos, para reuniones, almuerzos privados. Síganlo usted, si lo quiere conocer, en Instagram, arroa sabor y aroma res. Es abierto de lunes a domingo. Nosotros hemos ido. Ah, se los recomiendo 100%. Ay, ¿a quién es usted? Sí. Ay, yo quiero ir. Vamos, después de viña. Vamos, me encantaría. Sabor y aroma, ya lo sabe. Sí, sí. Arroa sabor y aroma. Va a haber arroa sabor. Les tenemos una gran noticia. En supersop.cl comenzaron las imbatibles hasta 30% de descuento en grandes marcas como Royal Canin, Floplan y muchas más. Entra ya a supersop.cl y haz tu compra con retiro en tienda. Supersop, la primera cadena especializada en mascotas más grande de Chile. No te pierdas los imbatibles en supersop.cl. Supersop, mascotas felices. Para ustedes dos, me imagino que van a comprar a Supersop, ¿no? Oye, yo a veces compré unos productos maravillosos, unos platos especiales para tomar agua. Claro que ya se los rompieron todos mis cachorritos, pero son súper buenos Supersop. Yo ando buscando una correa, vi a un perrito, una mascota, el otro día que lo andaba paseando a su dueño, con un collar fosforescente. No sé si hay acá. Oye, qué lindo para la noche, cuando uno lo saca de noche. Hay uno con luz, te he visto. No, esta era una cintita como esas pulseras que se ponen en la fiesta. Exactamente. Qué bonito para escuchar a tu perro. Ya, bueno, retomo. Estamos hablando de los tres amores. Vamos en el segundo. El primer amor, el pasional que te hace perder la cabeza, los sesos, el cuerpo, todo. Pero que al final hay mucha pasión, pero no hay un entendimiento en lo cotidiano, no hay una paz, no hay una confianza, ¿me entiendes? Que solo se enfoca como en la adrenalina y no como en el ordinario, no sé, en ir a caminar, en conversar. ¿Quién ha vivido eso? Ah, pero yo, perdón, tú ya habías hablado de eso. Yo te había preguntado, recuérdeme vos, señor director, me recuerda, cuando el hombre te dice o la mujer dice, quiero algo más tranquilo, tú me dijiste que tenía, que pueda dominar, que no sea tan resuelto o resuelta. Claro, que pueda dominar, que en el fondo que no sea tan exitosa, porque en el fondo brilla más que él, no la puede dominar. Porque tú, yo tenía un pololo que me decía, ay, mi mamá siempre se mantuvo a la sombra de mi papá. Ay, qué atroz. Y le dije, ¿qué querís que te da la sombra tuya? Estás loco. Entonces el tipo era súper machista, era súper machista. Por eso está con el refrigerador de dos puestas con Ice Maker. Pero en el fondo uno no puede aguantar nunca, bueno, nosotras, yo y tú nunca hemos aguantado, las maletas no creo tampoco. Tampoco, nosotros no aguantamos. No, a mí, olvídate, a mí me viene el merinazo, el mando a la cresta. Pero hay hombres que son así y los chilenos son así. Y si son generosos, son también para mantener predominada. Porque al final todo el mundo tiene eso. Si te dicen, no, no trabajes, quédese en la casa, yo la mantengo, ese es el peor negocio. No, por ningún motivo. No. Claro, porque tú, acuérdate que los árabes, los árabes generalmente son como, te regalan auto, esto, lo otro, de todo. No, pero no les gusta que tú brilles mucho, no les gusta que otro le quieran pizcar la uva. Pero hay mujeres cómodas también que les gusta que las mantenga, que se quedan en la casa, se hacen pizca gorda. Y es válido, hay que respetar también a la mujer que le gusta eso. Que envidia, que envidia. Sí, nosotras sentimos una pequeña envidia, pero si estuviéramos en el lugar de ella, salimos corriendo, ¿cachai? Y al final es un tema que uno envidia, pero al final en la práctica para nosotros con la personalidad que tenemos, y que estamos acostumbradas a trabajar desde chica y a tener nuestra platita y todo, y pagar y invitar, no, yo me muero. Pero a ver, les voy a hacer una pregunta, si yo te invitara Pantatú, si yo no puedo ir en pareja y tengo que ir a grabar, inaugurar un hotel en el Caribe, y te digo, Marlene, ¿qué te parece que nos vayamos una semana? Ya. ¿Lucía no te deja ir? ¿Le pedís permiso o va a ir? Pero, ¿cómo no voy a pedir permiso? Le diría, mi amor, me voy a ir con la Raquel. Perfecto. ¿Tú también, Andrea? Sí, también. Pero es que hay mujeres que no lo hacen. Y él me diría, qué rico, pasen los chanchos. Hay mujeres que no lo hacen. No, pues yo le contaría, claro, excepto que me diga, pucha, mi amor, que en esa fecha justo, qué sé yo, o Raquel, mojamos la fecha un poquito, mira, para poder acompañar a Luciana en tal actividad. No, es que ellos no son machistas, po. No, porque ellos... Claro, que ustedes dos están con hombres que no tienen la personalidad chilena. Y les gusta que la mujer brille. Pero así como, mi amor, ¿tú me darías permiso? Por ningún motivo una mujer puede decir eso. Claro, porque es que la mayoría pide permiso. No es tu patrón, no es el jefe. No, pasáis del papá al marido siendo tu papá. Son partners. Exacto. Sí, pero esa es la mentalidad europea. El chileno no es así. Y aunque usted se enoje, amigo, en su caso, usted sabe que no es así. No, le falta mucho, pero yo creo que las nuevas generaciones están evolucionando. ¿Y me van a dejar solo? Usted dice, no, por tal. No, pero tampoco se trata de pasar a llevar o ser prepotente. Oye, me voy a ir a puro bla, bla. No, esa cuestión, a mí alguien me dice, ¿qué anda ahí maraqueando? ¿Lo mando a la crema? O sea, ya ese comentario es de un gallo machista y narciso. Y que le gustan las que tú acabas de mencionar. Justamente la proyección de él. Sí, porque a los hombres que le gustan las chiquillas así, las que hacen eso que tú dices, precisamente los que más les gusta eso son los que más las critican. Sí. Ya, ese es el segundo amor. Vamos al tercero. Y después viene el tercer amor. ¿Con cuál de estos tres uno elige para casarse? Con el tercero. Con el tercero. Porque el tercero ya es el equilibrio, es un amor incondicional, es un amor que parte con una buena sexualidad y una buena conexión, pero también hay una proyección en el compromiso, hay cosas en comunes, ¿cachai? Te da paz, te da confianza, acepta tus imperfecciones, no te juzga, te admira. O sea, te da una paz en el corazón que uno sabe que él va a estar siempre contigo. Ahora, eso no significa que la cuestión sea perfecta porque también las parejas pueden tener su... Exacto, las parejas tienen su diferencia, pero en el fondo te da una paz, te da una tranquilidad. Y al final ese amor llega porque uno ya ha aprendido. Ya sabe que el primer amor no pasó, éramos demasiado chicos. El segundo, demasiada pasión, pero poca paz, no hay cotidianidad, no hay proyección a futuro. Pero ya el tercero ya viene por la experiencia. Uno dice, yo nunca más voy a volver a esta intensidad, quiero un equilibrio de la paz y la pasión, ¿me entendís? Del amor incondicional y la pasión. Ya, y después de tener esos tres amores, ¿tú te separas con cuál te quedas? ¿Te quedas sola? Después volví de nuevo al pasionar. ¿En serio? A la cuestión. ¿Ah, era así? ¿Partir de nuevo? Partir de nuevo y te volví a recetear. No, no al primer amor, pero volví al apasionado que en el fondo no tienes cotidianidad, no tienes proyección a futuro. Y ya después llega, porque cuando uno recién se separa, tiene la frecuencia muy baja. Entonces generalmente atrae puros cachos, ¿cachai? Sí, tú creyendo, ¿sí? Sí, claro, entre la pena, el dolor, la tristeza, la sensación de soledad, empecé a salir con puros cachos. Con puros cachos que al final no, o sea, yo salí con un cacho, pero no era para mí. ¿Pero cuánto anduviste con el cacho? El que tú conociste. Ah, es que tú dices que es cacho y yo lo he encontrado. Es un cacho, además está horrible, menos mal, gracias a Dios, uno tiene que confiar en los procesos de la vida. Pero ese cacho te duró tres años. No, dos años. Pero es harto, dos años. Bueno, porque bueno, o sea, había otro entendimiento, pero no era como para la proyección, no. Ah, nunca te proyectaste con él. No, nunca me proyecté, o sea, yo quería proyectarme, pero como que en la práctica no funcionaba. Ah, ¿y tú, Marlene? ¿Qué? Lo que estamos hablando, po. Ya, es que estas dos no cuentan. Yo sí, tú has tenido los tres amores. Sí, los tres. Ya, pues cuenta uno, po. Los tres. El basquetbolista es el primero y el segundo. Ah, el segundo que es como pura pasión y un cacho. ¿Qué actividad tenía, profesión? Es que eso sí me ha tocado dos veces. Toda esa cosa como pasional. Ah, dos pasionales. Pero se sufre. Se sufre. Porque son mentirosos, son infieles. Exacto. Son enfermos de mentirosos, mientras todo el día. Es el hombre que llegó la exesposa a tocar la puerta. Ese es uno, pero primero fue otro. ¿Viste que te pongo atención? Antes fue otro. Fue otro de, ah, muchos años atrás, otro pastel más y yo tenía, sí, tuve como dos pasteles. Otro, mucho antes, cuando eran más Lola. Y era, no, ese sí que era un cacho. Vicioso. ¡Uh! Uy, pero ¿quién le puede ser infiel a la Marlene? ¿Le fueron infiel a la Shakira? No, no, no. A la Pampita. Oye, a la Cindy Crawford le fueron infiel. Sí, no, sí. Sí, la infidelidad existe. Es una enfermedad. La infidelidad es una enfermedad. Hay gente que es enferma. Te vamos a traer un tema que yo se lo diría a Pablo Callequillo, nuestro director, que la infidelidad no es que tu pareja se acueste con otra persona. Y tiene varios, varios puntos, varios niveles. Ojalá lo podamos tocar la próxima semana porque lo encontré bastante bueno. Sí, porque la gente piensa que solamente cuando te ponen el gorro con la cerveza o duermen con otro. Pero ya, es una falta de respeto y voy a decirlo porque la otra vez estuve en un lugar y vi a una persona con pareja y le sonreía a todas las mujeres que habían. Me muero. Ay, qué pesadilla. Y le sonreía a todas y con una sonrisa. Esos hombres que andan todo el día riéndole a las mujeres. No, terrible. Ay, pero en ganas de agarrar los cachetados. Y la mujer que hacía estaba acostumbrada. La paga ¿cuánto tiempo? Seguro. Ah, pero es que entonces no se hace respetar. No sé, no, no sé. No sé si ella se dio cuenta, pero a mí me me patió. Uno se da cuenta, por favor, si el gallo anda mirando y haciéndose el amigo de las mujeres. Sí, pero muy miserable el tipo que le sonríe a todas las mujeres. Lo mismo las mujeres y también hay mujeres que son así. Aparte que son tan evidentes, se nota el tiro. Pero hay mujeres también que son así, que dejan a la pareja como estúpidos. Sí, y la pareja no dice nada. Yo creo que hay que ser respetuosa en ese sentido. Sobre todo en los eventos sociales, que andar esta chiquilla por ahí sola buscando, buscando esto. Bueno, yo una vez me invitaron a una comida y lo pasé pésimo, me acuerdo, de una amiga. Nos invitaron y llegó, cuando llegamos había ya una pareja. El marido hablaba con el dueño de casa y ella... Entonces, de repente, ella se sienta y empieza a ver, tú andas ahí de pantalones. Supongamos que yo estoy sentada. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Quería conocerte. Le dijo, ¿sabes qué? Me encanta, a mi pareja. Me encanta, me encanta porque te encuentro tan simpático. Oye, lo toqueteaba. Lo toqueteaba. Lo toqueteaba. Y yo haciendo... Típico que uno, para no ser ridículo, uno hace como que no, pero cacha. Todo lo que está pasando acá, a usted también le debe pasar. No, yo ridícula, no voy a ser acá. Entonces, yo veía que la persona que estaba conmigo se sentía muy incómoda. Entonces, como que cambiaba la pierna y se corría para mi lado. Y ella, intalai. Entonces, de repente, le dice, ¡ay, tú fumas! ¡Ay, mi amor, no tra... No, le dijo. Roberto. Roberto le dijo, ¿no trajiste mi pucho? ¡Ay, no! Le dice, están en el auto. ¡Ay, no, que la tatú me convivarías uno! Ya le convió el cigarro. Entonces, llega y le dijo, ¡ay! Le dijo, ¿por qué no me acompañas a fumar afuera? Y él le dice, es que no quiero fumar todavía. Y yo, como estaba, ya estaba ya. Pero, ¡ah! Le dije, pero acompáñala. No seas mal educado. Le dije, acompáñala. Ya, gordo, acompáñala. Y dice, espérate nomás que hay enchar a mi casa. Bueno, y el dueño casa, como no cacha nada, abre el vidrio. Le dice, sí, salgan nomás, no se preocupen. Bueno, y salieron a fumar. Y yo en eso me paro al baño. Cuando yo me paré al baño, la pareja que andaba conmigo pensó que yo iba al baño. Y yo en eso hago que mi amiga, la dueña de casa, me traiga la cartera. Y él ve que saca mi cartera y entra y me dice, pero tú no puedes hacer esta rotería. Le dije, es que, ¿sabes qué? O le dices a la niña que tú andas acompañado o te dejo solo. Porque yo no me voy a hacer pasar un mal rato en este cuento. Y tal cual, le dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, le dijo, porque me siento muy incómodo porque está tu marido. Y tú como que no has conversado, parece que anduvieras sola y yo ando acompañado. Perfecto. Y ahí le dije tranquila. Pero hay mujeres muy frescas, muy frescas. Ahora, cuando uno anda sola, generalmente, no sé si a ustedes les pasa, amiga, que no te invitan. ¿Te hay fijado? Sí. Cuando uno está separado, está soltera. Muy poca gente te apaña. Muy poca gente te invita porque están todos en pareja y saben que tú eres un peligro, un peligro para esa reunión. Porque más de alguno te va a servir. Pero yo no hago eso. Yo no hago eso con mi amiga separada. Pero la insegura siempre cuando dice, oh, ¿sabes qué? Por ejemplo, la Malen se separó y la invité porque es tan simpática. Ya las mujeres, no estoy diciendo que están separadas, estoy dando un ejemplo. Pero las mujeres ya, si van en pareja, ya se ponen en alerta. Y eso yo creo que es una inseguridad. O sea, yo me tendría que seguir juntando con mis amigas que les gusta salir entre mujeres nomás. ¿Ah? Tú. Uy, yo no tengo ni una amiga que... Yo me separo, no sé con quién salir. Pero a ver, ¿has ido a reuniones sociales de tus amigas que están casadas tú sola? De mi amiga que están casadas, sí. He ido. ¿Sí? ¿Y se sienten seguras ellas? No tengo idea. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no son tan amigas. Eso pasa. Eran como conocidas porque ya la verdad es que no. De ese grupo no me junto. Bueno, pues el José contaba que él tiene unos amigos, o creo que un amigo de un amigo. La mujer, Ponte Tú, no hacía deporte. Y él es muy deportista, el marido. Y de repente se juntó con otro matrimonio. Le dijo, ¡ay! Le dijo, ¿a tú te gusta hacer trekking? Me encanta, me encanta. Me encanta. Me dijo, juntémonos la próxima semana y subimos el manquehue, Ponte Tú. Y así empezaron y después se separaron. Estaban subiendo al manquehue y es verdad. No, es que yo no aguantaría que mi marido, mi pareja suba al manquehue con ninguna mina, ni amiga, ni nada. Olvídate, no existe. Claro. Ni a mí se me ocurriría subir el manquehue con un amigo de él. Jugar tenis, Ponte Tú. ¡Ay! Juguemos tenis contra Manaya. Entonces, así empieza el cuento. Así empieza el cuento. Oye, yo que una vez, Luciano tenía que ir a buscar a la... Tenía que ir a... Habían contratado a la Miss Universo, la actual Miss Universo. No la ahora, hace como tres, cuatro años atrás. Y Luciano me dijo, la voy a ir a buscar. Y yo le digo, ¿pero cómo vas a ir en tu auto si el mío es más bonito? Ya, mira que es tonta. Mira que es tonta, dice esta. ¿Y? Y le pasé mi auto para ir a buscar a la Miss Universo. ¿Solo? Sí. Sí, pero no se va a fijar en Luciano que es muy mayor para ella. Pero la Miss Universo venía con un secreto de chaperonas y qué sé yo. Mira. Sí. Oye, Luciano es tranquilo, me dicen. Sí, pero igual uno no debe confiarse. No, no, no. Uno no debe confiarse en la pareja por ningún modo. Pero también hay que confiar en los procesos de la vida. Sí, no sé, pues te ponen el gorro o se van con otra. Bueno, era porque tenía que pasar así y yo no confiarme uno más. Si la Marlene no lo conocía. Aunque la práctica sea difícil. Es que sabe que el director me está diciendo algo, pero la Marlene no lo conocía cuando él se metió en el problema, para que sepa. No, pues la cuestión de no. Sí. Eso era, la Marlene no había nacido. No, yo lo conocí después. Después, para que sepa, señor director. Porque me dice que tenía pesadez. ¿En el problema en Miami? En el problema en Miami. La Marlene no lo conocía, no lo conocía. No, de hecho, cuando yo lo conocí, le dije, ¿tú eres, tú eres Luciano? En Punta del Este fue, ¿o no? Sí, le dijo, ay, que con ropa no te reconocí. Mentira que le hiciste eso. Sí, sí, que con ropa no te reconocí. Sí. Qué vergüenza. Y yo lo hice, es que yo soy un poco así, Raquel, yo soy un poco como que me gusta ver la reacción de las personas. O sea, es que algo recuerdo de cómo conociste a Luciano, pero... Bueno, en el Este. A ver, recuerda, no. Yo trabajaba en Punta del Este, fui contratada en Uruguay, en el Conrad, para hacer rostro de Conrad durante todo un verano. Hoy lo pasé tan bien, Raquel. Me imagino. ¿Fuiste sola? Fui con un amigo, mi asesor de imagen. Ya. Sí, me acompañó por los ropas, por todo, y para que me cuidara tan bien. Sí, porque van a andar solas. Ya, claro, y había puros jequejaras y todo. Ya, como en Ibiza. Sí. Está lleno de jequejaras. Sí. Y la verdad es que, bueno, yo como animaba a los casinos y todo, entregábamos los premios, animaba a los... las fiestas de la revista Gente, donde estaba Susana Jiménez. Fantástico. Estaba toda la crema de la crema argentina, Mora Casán, qué sé yo, Marcelo Tinelli. Todos ellos iban como de fiestas para allá. Entonces, de repente, este niño, el asesor de imagen, ya me dice, Marlen, Marlen, es que tú no sabes quién está. Porque él me venía a contar todas las copuchas. Ya, de la gente. Estaba quien no estaba. Claro. Estupendo. Siempre hay que tener un amigo así. Entonces, él me contaba todos quienes estaban. Tú estabas ahí animando esa noche. Yo estaba animando esa noche. Y de repente, entra bambalina, llega y me dice, que tú no sabes quién está. Le digo, ¿quién está? Tanto, tanto. Tanto, Luciano, tanto, tal. Ay, le dije, ¿y ahí? Ay, me dice, es que tú lo tienes que conocer. No será, le dije, que tú lo quieres conocer. Tú le dijiste. Sí, porque yo nunca le dije que lo quería conocer. ¿Ya? Pero ya era famoso en Chile. Por eso. O sea, famoso por la revista, por el escándalo en este momento. Sí, pues está muy comentado. Todavía estaban hablando de este tema. Ah, todavía se hablaba. Todavía se hablaba de este tema. Entonces, yo le dije, no será que tú lo quieres conocer, porque a él como que le encantaba. ¿Ya? Me dice, ay, sí, también llamo, amiga. Me dice, tienes que saludarlo, por favor. Tienes que saludarlo. Hagámonos amigos de él. Tienes que saludarlo, tienes que saludarlo. Entonces, bueno, justo me tocó terminar de animar. Le dije, tengo mucha hambre. Ay, me dice, está en el VIP. Vamos al VIP. Ya. Y llegamos. Ah, lo tenía chequeado por todos lados. Lo tenía chequeado por todos lados. Llegamos al VIP, porque ahí en el VIP había como un buffet gigante. Entonces, uno comía, se tomaba algo. Era ya como el momento de relax. De relax, sí. Y yo llego directo como a comer algo y me dice, ahí está, ahí está. Ay, le digo, ya, pero no seas catete, sí. Bueno, entonces, le digo. Pero él ya te había mirado, Luciano. Yo estaba comiendo algo, sí. Me miró, me miró harto. Ya. Me miró harto. Y entonces, bueno, entonces, mi amigo, ya, pues ya, pues ya. Tú cachai como son. Y, entonces. ¿Tú lo saludaste o él se acercó a saludarte? Entonces, me ve y me dice hola. Hola, le digo, ¿cómo estás? Pero estabas ahí sentada, estabas ahí parada, sirviéndote. Estaba de pie, estábamos en el bufete. Ah, colocando comida. Hola, le dije, ¿cómo estás? Hola, me dice. ¿Te dijo yo soy Luciano Marroquino? Le dije, ¿tú eres Luciano? Sí, me dijo. Ah, es que con ropa no te reconocí. Qué pesadez. Qué pesada. Sí, yo fui pesada. ¿Y qué te dijo? Porque yo venía de varias desilusiones de antes. Entonces, yo en esa época. No tenías ganas de conocer a nadie. Yo, la verdad, en ese momento, no estaba pensando en ese momento en conocer a alguien. Y estaba muy pesada con los hombres. Justamente cuando uno aparece. Contestadora pesada. ¿Qué te dijo con esa pesadez? Se puso rojo como un pomodoro. Rojo, rojo, rojo. ¿Y qué te dijo? Y le dije, no, la verdad le dije, yo te ubico porque tú eres amigo de mi cuñado. Alpiro, ya. Ah, me dijo, ¿cuál? Fernando, tanto, tanto. Ah, y me dijo, sí, claro, por supuesto. Y ahí empezamos como a... Que lucian amigo de todo el mundo. Empezamos, sí, porque mi cuñado me había contado que era amigo. Ya, pero ya, ¿conversaron esa noche? ¿Ca uno se fue a su habitación o entregaste la flor? No. Yo os pregunto. No, pues conversamos y todo. ¿Y al otro día se vieron? Porque se vieron al conrader. No, 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 no. Él nos estaba alojando en el conrader. Ya, y... No, él nos estaba alojando. Pero se repartieron, cuenta, pues se repartieron el teléfono o algo. Sí, me he pedido el teléfono. Ya, pero es que no... Hay que sacarle la contira a buzones. Hay que sacarle la contira a buzones. Me pidió el teléfono y después, qué sé yo, creo que le mandé un WhatsApp para que tuviera mi número también. Y después yo llegué a Chile y lo invité a mi cumpleaños. Ah. Pero él no podía ir, entonces después él me llamó. Después de otro tiempo me llamó él y me invitó a cenar cuando estuvo en Chile. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo ya, si ya sé que usted quiere preguntar, ¿cuánto tiempo pasó? Desde que se conocieron en el conrad hasta que salieron en nuestro país, en Chile. Vamos a comercial y volvemos a seguir. Es momento de transformar tu espacio y darle un estilo único a tu hogar. Porque ya está aquí la temporada en casa de Sodimac con todo lo que tienes en mente para hacer realidad el hogar que sueñas. No dejes pasar esta oportunidad y descubre la mayor variedad de productos para tu casa con la calidad que buscas y precios increíbles. Visítanos hoy en tiendas, compra también a través de tu app Sodimac o en Sodimac.com. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Ya, oye, estamos hablando cuando Marlene... Gracias. Gracias. La que reemplazó a Cecilia. No sé, después fuimos al que está en el parque Bicentenario, ¿cómo se llama? Ah, me encanta. A mí se da los peruanos. El peruano típico me encanta. ¿Y? ¿Por qué le damos el nombre? Ya, estábamos comiendo y todo y de repente veo un gallo como escondido tras un árbol. Ah, que en esa época era flipo. Qué lata. Claro, y los mozos como que les pasaban un billetito a los periodistas, parece. Algo había ahí. Yo creo que los periodistas o los programas les pasaban a los mozos. Los periodistas los mozos, claro. A los restaurantes típicos que eran como los famosos. Había presupuesto en esa época. Además que tampoco eran tan buenos restaurantes. ¿Cuándo concretar? ¿Cuándo le dijo Luciano, Marlene? No, y de repente la segunda vez. Y de repente la tercera y vamos a cenar de nuevo. Y yo le dije, ah, no, pues pídeme vos lo leo. Le dijiste. Porque ya está todo el mundo diciendo que ya. Ah, le dijiste. Sí, porque ya está todo el mundo hablando de que, o sea, en buen chileno. O me pides pololeo hasta que llegamos. En buen chileno como que, claro, yo soy la acta del momento. No, pues Luciano ha estado con varias famosas, con la Romina Power. Sí, pues. Con la Cecilia. Le dije, no, pídeme pololeo, pues si no, yo así como saliendo, saliendo por salir. Porque yo puedo ir a restaurantes con dientes. Claro, soy buena onda, pancha. Como le echéis carbón a lavarle. No, está bien, pues para que sepas. No, pues a mi madre, su esgrastra. Claro. ¿En qué momento, perdón, no, en qué momento deciden tener un hijo? Qué bonito. ¿Cuánto tiempo pasó? No, pues después que ya empezamos a salir, a salir, a salir, a salir, llevábamos como cinco meses, y de repente me hice, o como cuatro meses, y me hice, ay, es que le conté a mi mamá que te conocí, te conté a mi mamá. A la nona. Y mi mamá te quiere conocer. ¿Cuándo crees que podríamos ir a Italia? Guau. ¿A Italia? ¿A Italia? ¿A conocer a la nona, pues? Y ahí tú dijiste que iba en serio la cosa. Ay, me gustó eso, mi. Sí, me gustó. Sí, lógico que sí. Sí, aparte que, bueno, y ahí me di cuenta también lo apegado que él era su mamá. Y la mamá exquisita. No, la nona un siete. La mamá exquisita, amorosa, encantadora. Yo la adora. Se me recibió con un beso, un abrazo. Bimba, mi bimba. Al tiro me quiso. Luciano sería tu tercer amor. Es que es muy cariñosa. Tu tercer amor. Yo creo. Mira qué lindo. Yo creo que de todas maneras, pues, claro. La teoría que estamos hablando. Sí, absolutamente, claro. Según la teoría de lo que dice La Pancha, yo creo que sería... El amor tranquilo, que te hace bien, que te sana, que puedes crecer con él, en el fondo, que puedes evolucionar en todas las áreas de la vida. Porque el amor pasional es demasiada pasión, ¿cachai? Demasiada, demasiada. Y no hay entendimiento, ¿cachai? Aunque tú trates de tener una cotidianeidad, no lo hay. Y tampoco hay conversación para resolver las cosas, sino que hay intimidad. Demasiada, sí, demasiada intimidad, pero no entendimiento. En cambio, con el amor verdadero, que es el amor incondicional, hay un entendimiento, hay un crecimiento en todas las áreas de la vida, porque también te trae tranquilidad. Si el amor da paz, no trae tranquilidad. ¿Cuánto tiempo llevas con Luciano ya? ¿15 años? ¡Ay, cómo pasa el tiempo! ¡Qué heavy! Ya llevamos saliendo harto rato cuando después fuimos papá. Ya, pero no me contestaste en qué momento decidieron tener hijos. ¿Fuiste donde la nona? ¿En qué momento? No, pues harto tiempo, salimos harto tiempo y todo. Y después, en una oportunidad, bueno, ya llevábamos harto rato saliendo. Sí, pero Luciano ya tenía hijos grandes ya. Sí, ya llevábamos a varios añitos saliendo y fuimos invitados al matrimonio de Carlos Slim en México. Ah, que es súper amigo de Carlos Slim. Carlos Slim. El dueño de Claro. Súper amigo de Carlos Slim y nos invitaron a México y todo. Y ahí estuvimos con Gabriel García Márquez, con Emanuel, con Tony Motola. No, díganle. ¿Usted sacá ahí foto o no? Eh, me saqué fotos con Emanuel para mandarle a mi mamá porque mi mamá raya con Emanuel. A mí me da tanta vergüenza andarle pidiendo fotos. La última luna. No, yo lo hice por mi mamá y él me dijo, te tengo que sacar una foto. Él me sacó una foto a mí con Gabriel García Márquez. Ya. ¿Y andaba con la señora? Andaba con su señora. La Isabel... No, pues con la primera andaba. No, no, con la... Ah, no con la presa. Con la señora. Con la Isabel. No, peleó con la Isabel y volvió con su señora. No, él andaba con su señora. Es que yo, yo que vi el domingo. Yo vi un rato, vi el reality de la hija de la Isabel, de la influencer. Como que se llama la... La hija de la Isabel que es influencer. Y en un momento ella fue a ver a la Isabel con Gabriela. Estamos hablando de la ex de Julio Iglesias. La ex de Julio Iglesias, la Isabel Presley, el apellido. Dí a Gabriel García Márquez con ella y encontré que era una relación de amor. Ah, más que sorry, pero, pucha, es un abuelito, es como casi de cera. Da miedo moverlo porque se puede llevar en cera. Sí, pero él mismo, espérate, espérate, la Isabel, ¿puedes revisar si la Isabel salía realmente con este caballero? No, se casó con Gabriel García Márquez, el peruano, el escritor. Sí, pues, se casó. Ay, pues con Mario Vargas Llosa me estoy confundiendo. Porque Gabriel García Márquez. Tienes razón. Porque Gabriel García Márquez ya estaba muy, muy viejita. Mario Vargas Llosa, sí. Es que estamos confundiendo a Mario Vargas Llosa. Yo me saqué fotos con Gabriel García Márquez y el señor andaba con su señora. De toda la vida. Y andaba, ya era bastante, bastante mayor. De hecho, cuando se sacó la foto conmigo estaba su señora al lado, una señora también más joven que él, pero... Mayor. Ya, pero cuéntame, ¿en qué momento decidieron tener a Lorenzo? Es que en México lo... ¿Ahí lo hicieron? Sí. Ah. Ahí lo fabricamos, digamos. Pero, ¿por lo que yo no fue sorpresa o ya estaba planificado? Habíamos hablado de eso hace tiempo ya. Veníamos hablando. Además que la madre no tenía hijos. Y yo tampoco tenía hijos, entonces sí, yo también seguía una relación también lindo formar familia, pues. Fantástico. Aparte que estábamos súper, súper enamorados. Qué rico, ¿viste? Y todavía ya llevan 15 años, harto. ¿Tú lleváis 4? No, llevo 6. Bien, pues. Apúrate ante los 7, dicen que el 7 viene en problema. Así dicen, ¿no? Yo duré 7, yo duré 15 años y nunca tuve un problema. Es un mito eso. ¿Sí? Sí, es un mito. Entonces el problema lo tuviste aquí a los 15 por la estafa de esta familia de origen sirio. Ah, ya, pero no, ya, ya. No hablemos del tema. Ya, bueno, ¿tú trajiste algo solamente? Ah, sí, yo traje un tema. Sí. Traje un tema. Oye, ¿cuáles son las cosas que ustedes, queridas amigas, jamás le debes contar a una amiga de tu pareja? No, nada hay que contar. Eso es mentira porque siempre nosotros, entre nosotras, nos contamos cosas personales. Igual nos contamos cosas, lo que pasa es que, claro, también tenemos que tener cuidado a quién se las contamos, porque hay mujeres que quizás no son tan amigas y uno por contar o porque está asfixiado. Claro, las típicas señoras de los amigos que en el fondo tú te creís que son amigos, pero después no son amigas, ¿cachai? Te da cuenta en el momento de los que hubo que... Yo creo que jamás hay que descalificar a una pareja. No, nunca hay que pelar a tu pareja, no. Muy feo, muy feo. ¿Tú contás eso? Es verdad, sí. Con nadie, o sea, ni con tu hermana. Sí, no, no, sí, a veces uno puede hacer... A no ser que, bueno, uno esté choreada, pero estar así, hay gente que de entrada lo pela, o sea, oye, te cuento qué, o... Hay momentos que uno está molesta y le puede contar a una amiga, oye, ¿sabes qué me pasa esto? Pero, o sea, ya que sea como una cotidianidad, que siempre lo pelar y todo, esa gente que ya está en crisis y siempre termina separada. Es verdad. Porque ya están molestos, ¿cachai? Sí, ya no soportan al hombre, digamos. ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son las cosas? A ver, yo digo que... Está como preparando el camino para separarse. Lo que nunca hay que contar... ¿Qué? Por ejemplo, nunca hay que contar detalles de tus peleas. No. A la amiga. Los detalles. Así como el detalle de la pelea, de por qué... ¿Me parece? Yo creo que no, no está bien. Ahora, de repente, por supuesto, si tú tienes una persona súper confiante y te quieres desahogar, bueno, también yo creo que es válido de repente poder desahogarse y tener a alguien con quien desahogarse. Claro. Y también necesitamos hacerlo, ¿no? Y la mujer sobre todo. La amiga tiene doble intención, te dice, no, termina, si no te conviene, no te conviene, te quita la energía, conviene. Nadie te puede decir algo. Hasta dónde hacerle caso a los consejos de la amiga también. Es que nadie te puede decir que no es una buena amiga que te dice que termine. El que desune no es porque es buena amiga. O sea, tú decir, oye, todo tiene... O sea, mi teoría es que cuando uno tiene un problema con alguien, sobre todo con la pareja, uno, el problema es de uno, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues si el gallo no es generoso contigo, generalmente uno ha repetido patrones que los tipos no son generosos con nosotros. Entonces, ese hombre que yo llevo adentro, ¿qué lo hago no ser generoso? Porque después... Ah, pero ¿a quién le llamáis ser generoso? ¿Que te mantengan? No, no, que te mantengan, pero pucha, que te regalen una joyita, un anillo, que te cambien el autito, si ya lleváis 10 años casada, o sea, mínimo. Pucha, que te diga mi amorcito... Pero si tú puedes con tu plata, puedes hacer eso. Que te apoyen, que te apoyen. No, pero una mujer siempre necesita apoyo. Sobre todo si sos marido y mujer, pues... Oye, tú no puedes estar dividiendo todo, todo si ya lleváis 10 años. Pero es que no, yo creo que... Yo en eso estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, Pancho, porque puede ser un apoyo moral, emocional, pero ¿por qué tiene que ser económico? Yo encuentro que la pareja, si gana más, obviamente, te tiene que apoyar. Y si uno gana más que su pareja, también lo puede apoyar. Pero realmente los hombres ganan más, ¿cachai? Entonces que nos apoyen ellos a nosotros. Porque la mujer también se quiere sentir apoyada, yo también me quiero sentir como no mantenida, pero como hembra, ¿cachai? Que el hombre llega con la comida, llega con la casa. No que yo tengo que, oye, dividamos la casa, tú acá, tú allá. No, pues, ¿cachai? Porque así no uno se siente demasiado masculino. Yo también quiero un hombre que, no sé, de repente me diga, mi amor, ¿sabes qué? Su auto está malo y ya yo le ayudo. Yo pongo usted un poquito de plata y yo le ayudo con la otra. No sé, que te apoyen. No es que llegue con el toro muerto y te diga, ya, ahora lo dividimos. No, pues, ¿cachai? Yo también me quiero sentir femenina, que me, pucha, algo, ¿cachai? No te digo que me mantengan entera. Bueno, pero es que puede ser otra cosa. A lo mejor no te apoyen eso, porque te puede decir, mi amor, ¿sabes qué? Nos vamos a ir cinco días, ponte tú, o tres días a Buenos Aires. Ay, me di apoyo. No, eso no apoyo. Eso ya va de la mano. Pero es que con esa plata te puede ayudar para otra cosa. No, ustedes son muy materialistas. No, yo no soy materialista, pero a mí me gusta, yo soy autónoma, pero siento que el hombre también tiene el deber, sobre todo si le va mejor que a uno, pero apoyarte. Y si no, le va mejor que a uno. Y si no, le va mejor que a uno. Termino con el acto. ¿Por qué tenés que depender de un hombre para cambiar tus cosas? No, porque demasiada autonomía también te hace sentir sola. ¿Dónde está mi hombre, cachai? Si antiguamente el hombre lleva a la casa, po, lleva la casa a la mujer. Pero eso era antes, po, pancha. Bueno, pero también, es que hay alguna parte deseante también que hay en nosotras, porque demasiada autonomía, uno como que ya se siente hombre, po. Pucha, yo quiero un marido también, que me apoye, que me diga, mi amor, no sé, cachai, no, que yo tenga que hacer todo yo y dividimos, miti, miti, no. Yo encuentro bien. Y igual en ese sentido, soy machi. Sí, otra cosa que tampoco hay que contar tanto son los detalles de la cama, en la cama. Ah, en la intimidad. Las cosas en la cama, en la intimidad. ¿Pero quién anda contando eso? Si hay mujeres que cuentan. Es que hay mujeres que cuentan. Hay mujeres que cuentan. Igual que los hombres cuentan. La mayoría me dicen, no todos, sí, usted que está en la casa, sí, yo sé que le cuenta a su amigo cosas. Sí, los hombres cuentan. No sé si con lo, ni todo lo de la esposa, no sé, hay algunos que serán más discretos que otros, pero no es bueno contar tanta intimidad. Total. Ah, yo nunca he contado intimidad. Esa cuestión es como, no sé, oye, ¿qué te voy a contar las cuestiones que hago? A la hoja se arrende la antena, sí, claro. Sí. ¿Qué otra cosa? Oye, las fantasías más alocadas. ¿Contarlas no hay que contarlas? No tanto. ¿Lo que uno hace con la pareja? ¿Lo que uno hace con la pareja o las fantasías que uno puede tener? Porque eso te puede jugar en contra. Ponte tú que después le cuenten, oye, esta chiquilla tiene tal cosa en la mente. Pero si se lo estáis contando a una amiga, ¿cómo la amiga le irá a contar a tu pareja? Pero es que ojo con la amiga. Es que las amigas a veces no son tan amigas. Sí. Es poca la gente que es leal. Sí. Ojo con la amiga, porque la gente piensa que a veces es amiga, pero no es tan amiga. Es verdad. Hay que tener cuidado. Mira, atención. Otra. Algún defecto sobre el cuerpo de tu pareja. Por ejemplo, si Ñiñi piñi, no puedes contar. Pero pasa, pero pasa. O al revés. Ay, también es un problema terrible. Como el basquetbolista. No, pero es que tú no puedes contar. No. ¿Y menos? Claro, si es súper hiperdotado, menos. No te ríe. Te lo quitan. Oye, no, no te creas, es un problema, si es demasiado súper dotado. Yo tengo amigas que se han quejado. ¿Sabes quién? no, no, Vamos a organizar la conversación, porque nos estamos yendo un momento a otro lado. Vamos a comerciar y volvemos. Les duele, pues les duele. Me van a creer, amigas y amigos, de verdad que eso no fue el tiempo. Es que yo no puedo creer. Yo estaba recién partiendo con mi tema. Sí, tú no trabajaste nada, no, Hoy les cuento que mañana vamos a tener, no se pierda tal cual, porque vamos a tener una invitada internacional. No podemos decir el nombre. Es que es el estelar más top de la televisión chile. Qué entretenido. Y saben qué, no solamente mañana, mañana tenemos una mujer y el viernes dicen que vamos a tener un hombre. Sí, lo que pasa es que los artistas están pidiendo venir por acá. Que saben que esto es un programa de mucho rating y de nivel. Oye, muchísimas gracias por la sintonía, nos vemos en Reñaca. Este fin de semana, el viernes llego en la mañana, Panchita, estás invitada. Obvio. Muchas gracias. Que estén bien. Que descansen. Nos vemos mañana en la noche. Chao, chao. Chao.